Muy buenas a todos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos del segundo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, esa serie que se estrenó la semana pasada en Disney Plus y que por fin ha ido avanzando un poquito y ya tenemos a los dos héroes juntos. Así que si no has visto el capítulo, te recomiendo que primero pases por allí y luego pases por el canal para ver lo que hemos dicho y que comentes tu opinión. Al principio de este capítulo vemos como he seleccionado ese soldado norteamericano, ese nuevo Capitán América, un soldado que tiene bastantes medallas de honor y que bueno, pues es un soldado normal. Sí me sorprende que sea usar muy bien el escudo, lo lanza y lo utiliza bastante bien y pensaba que era más un soldado normal, tan siquiera. Es apoyado también por un compañero, también del ejército, y bueno, pues es presentado en sociedad, se quita la máscara y todo el mundo desconoce su nombre. Y bueno, pues como terminó el primer capítulo, es el que recibe honores y demás. Vemos como Falcon, bueno, pues se va a encargar de esa misión para librar, para reconocer un poco más a esa mafia, a esa secta de alguna manera, a esa organización, Los Sin Banderas, que es bueno, bueno, al principio pues parecen gente muy preparada, que luego conoceremos más detalles de ellos. Y que bueno, pues es ahí justo, como dije en el anterior capítulo, que yo creo que era como si iban a juntar Bucky y Sam, que es como soldado de invierno, se acerca y le pregunta que por qué ha cedido el escudo, que por qué ha hecho eso a Steve, y bueno, pues de alguna manera Sam quiere esquivar el tema y de alguna manera pues intenta dejar que Bucky olvide el tema, pero bueno, Bucky es insistente y lo sigue en la misión, cosa que Sam pues de alguna manera agradece que lo acompañe. Es así como viajan a Múnich y se vuelven a cruzar con esta organización, con Los Sin Banderas, que a priori pues dices, es gente normal, es una chavalita dentro del camión, y bueno, vemos que la chavala también tiene súper puertas, son súper soldados, y vemos como, bueno, pues Falcon no es rival para ellos, la verdad, Falcon en combate uno a uno, a puños, pues no puede hacer mucho, si no lleva sus alas y ataca de distancia con esta gente, pues poca cosa puede hacer. Incluso Bucky sufre el tema con ellos, es interceptado, y lo que nos sorprende es que aparece, bueno, pues allí aparece Capitán América nuevo, y aparece Estrella de Combate, el compañero de Capitán América, los dos peleando, y bueno, pues dependían bastante, hasta el punto de que, bueno, pues ellos mantuvieron ahí más tiempo el combate encima de los camiones, que el propio Bucky y el propio Falcon, cosa que se retiran, y bueno, pues vemos como el Capitán América, el nuevo, quiere hacerse amigo de ellos, quiere que tengan la misma relación con Steve, sabe que no son iguales, pero qué bueno que quiere a los ayudantes, una cosa que quema más a Sam todavía, ya que Bucky está bastante quemado con el tema, pues Sam también está bastante quemado, y dice que, bueno, que no es la palabra idónea de ayudantes, queda muy degrada de alguna manera a los dos personajes, es cuando Bucky, vemos que Bucky acompaña a Sam a una casa, a ver a Saiya, un señor que había sido súper soldado, de la época de Steve Rogers y de Bucky, y que, bueno, pues Bucky le había ocultado a Steve, que había otro súper soldado en Norteamérica, y bueno, pues vemos como que el hombre no quiere saber nada, que lo han condenado a prisión solo por ser negro, y que, bueno, sabemos que Estados Unidos ha sido un problema muy grave de racismo, y la serie nos lo está haciendo entrever muy, muy seguido. Vimos primero como en el anterior capítulo se le rechazaba el crédito a Sam, puede ser por el tiempo del lapso, que no había tenido cotización ninguna, ingresos y demás, pero nos vuelve a decidir otra vez en el mismo tema, vemos como que este hombre ha sufrido durante esos años, que ha estado en prisión, habiendo trabajado para el gobierno, y vemos también como cuando salen de la casa que los expulsa este hombre, y una discusión entre Sam y Bucky, la policía se pone siempre del lado de la persona de raza blanca, y bueno, pues intenta como que si Sam hace alguna cosa que lo van a detener, y Bucky dice que no, que está todo bien, le preguntan incluso la documentación a Sam, Sam dice que no lleva nada, hasta que lo reconocen que es Falcon, ahí en un momento dice, no, es Falcon, cuidado, vale, es porque es una personalidad, si no fuera famoso, pues quizá estaría detenido, no pasaba nada. Con razón eso al final, pues acaba diciendo que detienen a Bucky, porque nos había presentado a la psicóloga, sabemos que tenía que visitarse cada tanto tiempo para pasar ese proceso, y bueno, pues ha liberado por el Capitán América Nuevo, de alguna manera negocia para que quede libre, que no tenga que hacer esas terapias, y bueno, pues la psicóloga ve bien que se junten tanto Sam como Falcon para solucionar sus problemas, es ahí cuando, después de muchos chistes y una escena bastante interesante, vemos como Bucky se abre otra vez de nuevo, y le dice que por qué ha hecho eso, que Steve había confiado en Falcon, y que si él no ve que es capaz, entonces quizás que sea que Steve se había equivocado, que Steve se había equivocado seleccionando a Falcon, y que Steve se había equivocado en muchas cosas, como en el intento de reconducir un poco a Bucky a la vida normal, hace entrever que todo lo que pensaba Steve, que todo lo que intentó Steve antes de marcharse, de dejar todo atado, pues no sirvió para nada, y que de alguna manera, pues su memoria, su legado, siempre dicen mucho el legado de Steve, ha quedado entredicho, y bueno, pues se ha manchado con ese nuevo soldado, que está cubriendo la imagen de Steve Rogers y del Capitán América, entonces, bueno, pues Sam no lo quiere dejar entrever, no lo quiere decir, yo creo que Sam quiere decirle, mira tío, yo no tengo superpoderes, yo no puedo ser como tú, tú corres muy rápido, tú tienes todo lo mismo que Steve, ¿vale? Todavía te falta personalidad para ser como Steve, la verdad, pero bueno, en sí, la apariencia y demás, todo puede ser como Steve, pero Sam no tiene superpoderes, y si aún le dieron un poco de suero, como esa gente, que quizás, yo creo que puede llegar a la serie a ser así, vemos a esos chavales que tienen superfuerza, la chavalilla, la chica, el otro, el grandote, y algunos más, y yo creo que sí que puede llevar a esto, a que Sam no al final acaba siendo un supersoldado también, como el hombre, como el Saiyajin, y que pueda ser pues realmente el Capitán América que todos esperaban, que Steve esperaba, sí que parece muy forzado que el nuevo Capitán América quiera estar ahí siempre, como intentando estar con ellos, juntarse, y veremos lo que sucede, la organización sí que recibe la chica que en teoría es la jefa, el momento de esa organización de los sin banderas, recibe amenazas, ya accedió a un compañero allí cubriendo, que esa es la escena más cutra, me parece, de todo el capítulo, como puede ser que una persona que tiene superfuerza, que sabe que tiene que dar tiempo a sus compañeros, para que se escapen en un avión, lo único que se le ocurre, es poner un póster, tirar un póster de luz, que me parece muy bien, pero ponerte delante de gente armada, sabes dónde vas a acabar, no tienes ninguna otra opción, no sé, hostia, han derrotado a soldados allí o lo que sea, pues coge un arma y enfrentate a ellos, no lo entiendo como puede ser así, como un kamikaze de alguna manera muy cutre, muy, ¿qué esperan? o sea, también porque se entretienen tanto en un tío, es un tío, diez tíos contra uno, pues se dedican dos y otros ocho van a por el avión, no sé, esa escena me parece que ha sido lo peor que he visto de momento, de la serie, y bueno, veremos a ver qué sucede con este nuevo Capitán América, ojo, cuidado, que el nuevo Capitán América tampoco reciba el suero, que se haya una dosis de suero, y veamos a ver si consigue alguna cosa, sí que quedó pendiente que iban a visitar al, al que daban los códigos en Civil War, que lo tienen preso, y veremos a ver qué sucede, cuando Bucky se encuentre cara a cara con él, y Sam, a ver qué sucede, y qué pasa en este tercer capítulo, la verdad es que la serie me está encantando, si WandaVision me gustó, la verdad, WandaVision tenía una trama bastante más paradita, pero con sus misterios, sobre todo de invierno, me parece que estoy viendo una película cada semana, y la verdad es que merece mucho la pena Disney+, que aunque mucha gente se queja, de que Disney+, ahora mismo no merece la pena, no merece la cuota, porque con la polémica de que, la Viuda Negra va a costar 20 euros, igual que Raya ha costado 20 euros, y Mulán costó 20 euros, tenemos, esto es otro vídeo, podemos hablar perfectamente en otro vídeo, y que quizás lo haga, quizás de mi opinión, pero entrar en el tema, de que 20 euros es cara una película de estreno, puedes ir al cine perfectamente a verla, una película en el cine, ahora mismo no sé cuánto costará el cine, pero una película en el cine, puede costarte 8 euros mismo, aquí en Barcelona, y fin de semana te puede costar 10 euros, si vas a ver a dos personas, te van a costar 20 euros, más palomitas, que serán otros 15, y te puedes gastar como 30 o 40 euros, si vas con niños, pues más te vas a gastar, es una locura, lo que te puede gastar en llegar al cine, que hay ciudades que tengan al cine más barato, pues si puede ser, la verdad, el día del espectador es más barato, pero ahora con el tema de COVID y demás, es una realidad que da Disney, bueno, quieren sacar dinero, claro, quieren sacar dinero, quieren rentabilizar lo que han sacado, no van a sacar, no van a ser una ONG, no tienen que hacer una película, para no sacar ningún beneficio, la verdad, hay actores, hay mucho trabajo, hay muchas localizaciones, hay muchísima gente detrás de una película, y que normal que quieran sacar algo de beneficio, que van a conseguir más beneficio de la cuenta, pues no sabemos cómo va a salir, la verdad que con el tema del COVID, es bastante más difícil, pero que bueno, pues si quieren sacar dinero, pues tienen que sacarlo, si no llegan a sacar beneficio, la verdad, el universo Marvel y todo lo que conlleva, pues no tendríamos nada de ello, o sea que sin beneficio no hay ocio, vamos, todo lo que quieres, cuesta dinero, y que bueno, no entiendo cómo la gente puede quejarse tanto por una cosa, y bueno, si no quieres gastarte esos 20 euros en la película, ahora mismo cuando se estrene Viuda Negra, en julio me parece que es, pues te esperas cuatro meses, y en octubre a lo mejor la tenemos en abierto en Disney+, poca cosa más, o sea, no te están diciendo, te vas a esperar un año, te vas a esperar cuatro meses, Raya vas a esperar cuatro meses, Mulan hemos esperado cuatro meses, y la hemos tenido, no hace falta tampoco tener la película del día que salga, y demás, o sea, al menos no, si quieres verla la vas bien, no sé qué, pero eso de hacer la apología de, de que voy a descargarmela, voy a verla en pirata y demás, me parece lo más triste que puedes hacer, porque bueno, si eres tan fan de un producto, bueno, pues hostia, aunque lo hagas, cállate la boca, y no, no vayas mencionando por ahí lo que, lo que, lo que no deberías hacer, vamos, porque sabes que es ilegal, vale, entonces, decir, por ejemplo, que plataformas como Netflix, pues mira, Netflix me ofrece, me ofrece tanto, me ofrece tanto, Netflix no te ofrece ninguna película de calidad, de estreno, primero, las películas que hace Netflix, no son nada parecido a lo que hace Disney, Amazon, Amazon tampoco te ofrece películas de estrenos, y tal cual de cine, es decir, y el taquilla, o sea, en todas las plataformas hay taquilla, menos en Netflix, porque las películas de Netflix, pues bueno, viene una tasa ahí, Movistar tiene taquilla, vale, entonces, no sé de qué se queja la gente, de que Disney Plus, con una película que está en el cine, por 20 euros, que sí, que podría ser más barata, y hay toda la razón, que puede ser más barata, pero el problema es que, a lo mejor tú, que lo hace esa película, y tienes la multicuenta, vale, si yo quiero esa película, por 20 euros, y tengo otra cuenta asociada, o que es el password a todo el mundo, a lo que conozco, pues toda esa gente va a ver la película, al final de cuentas, entonces ellos se tienen que poner en un caso intermedio, es decir, pues si esta persona la va a ver sola, pues bueno, si la le gusta mucho y es fan, se va a gastar esos 20 euros, pero si esta persona es fan, y se va a pasar a su resto de amigos, que son 5 o 10 fans, y se van a gastar 20 euros, pues estamos sacando solo 2 euros por cada uno, hay que ponerse en situación de cada cosa, y bueno, si quieres apoyar el cine, lo más fácil es, ve a la sala, ve a la película, y punto, y ya está, lo siento por hablar de todo el tema del vídeo, pero es que el otro día viendo Twitter, y viendo las reacciones de la gente, pues me quemé bastante, y dije, ostras, es que la gente, ¿qué espera? ¿qué espera? te están dando un producto, que si lo quieres, lo ves, si no lo quieres, no lo ves, está claro, las películas en 3D, cuando veas películas en el lanzamiento del 3D, tienes que ver el 3D a la fuerza, si no quieres el 3D, pues la película en 3D te valía 13 euros, recordemos que las películas en 3D valían 13 euros, entonces, ¿qué hacíamos? pues al final acababas pasando por caja, el avatar, mucha gente la dio en 3D, porque se veía mejor en una experiencia, no sé qué, no sé cuánto, y se paraba, disparate, por eso avatar ha sido, una de las películas más taquilleras de la historia, hasta que hace pancao en game, pero si no, pues bueno, pues ahí seguía todavía avatar con sus cifras, por otras formas que añadir, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado, si os ha gustado el canal, dejadme vuestros comentarios sobre el capítulo, ¿qué os parece este nuevo Capitán América? a mí la verdad, es que después de este segundo capítulo, bueno, pues me ha sorprendido bastante, me sorprende, ya os digo mucho, el manejo que tiene con el escudo, ese escudo parece muy boomerang, yo creía que era cosa del Capitán, de su, de alguna manera, de estar tanto tiempo con él, y de, bueno, de ensayar, pero no sé, es un tío bastante preparado, la verdad, estrella de combate, la verdad es que no me gusta nada el personaje, no sé, no sé dónde llegará, pero no me gusta nada el personaje, y poca cosa más, espero que os haya gustado este vídeo, desayunos de like, suscribiros al canal, y nos vemos, pronto, y, 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 ¡Suscríbete!